Viste conjuntando la ciudad, ¿por qué te pasa? Vengo a la noche de este pez, en su puntilla Te mire los dos, las horas y pasar, ¿por qué te pasa? Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón Viste conjuntando la ciudad, ¿por qué te pasa? Como cada noche desperté, pensando en ti Y en mi ventana brilla el sol, las horas y pasar, ¿por qué te pasa? Todas las comienzas de mi amor serán contigo Te olvidaré, te olvidaré Punto a las personas que te daré Y igual, yo no